¡Socorro! Al pavo han desplomado Al pulpo han atado A la cebra las rayas le han quitado Cuando hay telitos en el zoo Busca vistas ¡¡¿¿cómo no?! Siguiendo el rastro las verá 與Rтер lo竹 al habla Con Hermión podrá contar Para dos manos buscar Con ella no se perderá 與RK El cuervo y listo es Demaserla y vale por tres Por eso nadie ¡Venga, ya va! ¡Sherlock Jack! ¡Este es mi caso! ¡Sherlock Jack! ¿Quién ha envenenado al guepardo? ¿Descubrirás tú quién lo hizo? Relájate. Gracias, doctor Picudo. Dime, Sherlock, ¿te gusta hacer ejercicio? ¡Claro que sí! ¡Me encanta, doctor! ¡Tienes que cuidar de tu cuerpo! Vas a trasladar ese montón de madera al lado de ese arbusto mientras yo voy a meditar. Muy bien, maestro bola de pureza. ¡Franimani! ¡He terminado, maestro! ¡Franimani! Necesitas más músculo en la espalda. Te voy a recetar unos cuantos ejercicios. ¿Qué clase de ejercicios? ¿Ecuaciones? ¿Cálculos? ¿Logaritmos? No, más bien abdominales, flexiones, pesas. ¿Eh? Vale. Lo cojo yo. Soy su entrenadora. ¡Sherlock Jack al habla! ¡Por las pasas y los pasos! ¡Lo había olvidado! ¡Voy para allá! ¡Vamos al estadio! El guepardo ha retado al tigre, al león y a la gacela. Yo soy el árbitro. ¿Vamos en el coche? Eh... No, el doctor ha dicho que corras todas las mañanas. ¡Oh, muy bien! ¡Vamos, pues! ¿Estás bien? Estoy... ¡Bien! Solo un poco desentrenado. Nada más. ¿Podemos empezar ya, sí o no? ¡Bien dicho, guepardo! Querida, ¿las normas aceptan esas zapatillas? Creo que haces trampa. Para nada. Son para no resbalar. Yo no tengo garras como vosotros. Eso es verdad, tigre. Empezamos. Hay que arreglar lo de las zapatillas. Que decida el árbitro. Bien dicho, gacela. Sherlock, eres el árbitro. Valen las zapatillas. Buena decisión, Sherlock. Eso es trampa. Tiene razón. ¿Preparados? ¡Listos! Tengo que darles ventaja. Me los voy a comer crudos. ¡Listos! ¡Niujú! ¡Di A! ¡Ah! Me preocupa el terrible olor que sale de tu boca. ¿Eh? Tienes mal aliento. ¿Qué has comido? Eh, croquetas de carne. Es lo único que he comido. Las croquetas no huelen muy bien, pero no tan mal. No, 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 no. Algo más te ha puesto enfermo. Algo tóxico. Ajá. ¿Comida envenenada? Es posible. ¿Quién iba a hacer eso? ¡Oh! Eh, a menos que fuera el león. O el tigre. O la gacela. Hora de empezar a investigar. Muy bien, Hermión. Interroguemos a las croquetas. ¿Eh? Seguro que necesitamos todo esto, Hermión. Segurísimo. El doctor Picudo dijo que tienes que cargar peso en distancias razonables. ¿Una distancia razonable son dos metros? No, cuatrocientos. ¡Ah! ¡Oh! Y no puedo empezar cargando una bolsa llena de piedras de goma espuma. ¡Ay! 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 ¡Op! ¡Nya, nya! ¡Ah! 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 Vamos, Sherlock. ¿Por qué estás en tan baja forma? ¡Ay! Esto es fácil. ¡Ay! ¡Ay! Hay huellas del quepardo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y de quién son las otras? Parecen también de un felino, pero más pequeño. Muy bien, Hermión. Buena observación. ¡Qué olor tan raro! Estas croquetas son muy sospechosas. Iremos a ver a Picudo. Vayamos corriendo. Se llama Nuxvómica. La mezclaron con las croquetas de carne. ¿Nuxvómica? ¿Qué es eso? Es una semilla. Es tóxica y provoca espasmos violentos en el estómago. ¿Te hace vomitar? Alguien intentó amañar la carrera. Me voy a comer crudo al que lo haya hecho. Espero que fuera una zanahoria. ¿Una zanahoria? ¿Por qué zanahoria? Porque eso es lo único que vas a comer a partir de ahora. Tengo una pregunta para ti. ¿Fue alguien a tu casa antes de la carrera? Cuando yo estaba, no, pero salí a correr un rato antes de desayunar. ¡Ay, ay, ay! Hermión, ¿puedes apretar el botón del bolígrafo, por favor? ¡Anímate, Sherlock! Todavía te quedan ejercicios. Y dos, y tres, y medio, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y... Las flexiones se suelen hacer en el suelo, Sherlock. ¡Ah, estáis aquí! Para una vez que gano al guepardo, desaparecéis sin felicitarme. En realidad, al guepardo lo envenenaron antes de la carrera. ¿Envenenaron? ¿Eso le da una ganas de vomitar? Lo hicieron con nux, Vómica. Lo siento, pero como se han hecho trampas, no puedo validar todavía tu victoria. No es justo. Yo gané limpiamente. Estas son huellas de gacela. No son como las que vimos en casa del guepardo. Si no fue ella, tuvieron que ser el león o el tigre. Vamos a interrogarlos. ¿Vienes o qué? Ah, bueno, es que no puedo moverme. Tienes un bloqueo en la zona dorsal que es a la vez involuntario y temporal. ¿Eh? Un calambre en la espalda. ¡Ah! Demasiado ejercicio. Tienes que descansar. Hay que terminar la investigación. Tengo una idea. Te lo advierto, peludo. No tienes nada que hacer conmigo. Tienes razón. No, tú eres mi adversario. No puedes darme la razón. Tienes razón, tío. Disculpad. ¿Tendríais la amabilidad de darme vuestras huellas? Han envenenado al guepardo y sois sospechosos. Sin problema. Gracias. De nada. ¿Y la gacela qué? ¿Os ha dado sus huellas? No, ella tiene cascos. Puede. Pero en la carrera llevaba zapatillas. Por las pasas y los pasos. Hermión, rápido, a la pista. Un poco a la izquierda. Ahora a la derecha. Un poco más. ¡Alto! Ahí están las huellas del león. Y ahí esas son las del tigre. Estas son las del guepardo. Y al lado están las mismas huellas de felino. ¡Qué raro! No veo las de la gacela con zapatillas. Buena observación. Todos dejan sus huellas. Tu silla de ruedas también. ¡Exacto! Y ahora sé quién envenenó al guepardo. Muy bien, detective. Si has prestado atención, seguro que ya lo sabes. Déjame ayudarte recapitulando. El guepardo perdió la carrera porque lo envenenaron con Nuxmómica. Alguien entró en su casa cuando él no estaba y le puso ese veneno en las croquetas. ¿Quién lo hizo? Dejó también sus huellas en la pista de carreras. El león, el tigre y la gacela querían ganar al guepardo. ¿Has averiguado ya quién fue? ¡Oh! El caso es sencillo. León y tigre, deseabais tanto ganar que podríais haber envenenado al guepardo. Tienes razón, tío. Pero no erais los únicos que queríais ganar. Alguien más quería eliminar al guepardo. ¡A que siga, cela, porque la culpable eres tú! ¿Qué? Enséñanos tus zapatillas. Ah, voy a buscarlas a casa. No hace falta. Las tengo aquí. Tallaste las suelas para que dejaran huellas de felino en el suelo. Después fuiste a casa del guepardo cuando él había salido y envenenaste las croquetas. Para enmascarar tu crimen, dejaste huellas falsas usando las zapatillas. Pero no te las quitaste para correr. Lo confieso, fui yo. Estaba harta de que ganara siempre el guepardo. Cogedme si podéis, veremos quién es el más rápido. ¡Bien, Sherlock! Si tanto te gusta correr, te gustará tu castigo. ¡Vamos, vamos! ¡No bajes la velocidad! Míralo por el lado bueno. Gracias a este entrenamiento, quizá puedas ganarme limpiamente algún día. Parece que estás mejor. Sí. Ese ejercicio me ha sentado bien. Estoy en plena forma y lleno de energía. Tan ágil como cuando era joven. Ten mucho cuidado. No te preocupes. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me puedo mover? Hermión. ¿Hermión? Hermión. Hermión. ¡Gracias!